Ahora le puede ser elevada, tremendo corridazo Esto suena bonito y comparidísimo, más o menos así Estoy en la lista de los más buscados En el mundo entero ya todos lo saben Medios me comparan con ese Bin Laden Porque también cuento con mis talibanes 701 a mí me califican en la revista de los millonarios En ricos influyentes que cargan billetes Pero mi riqueza es la amistad de mi gente Y andan ofreciendo diez milloncitos Por mi cabeza y la de mi compadre En los Estados Unidos se sabe Pero ni la recompensa va a poder ayudarles Cuando estás abajo si se sufre mucho Cuando estás arriba sufres mucho más Porque es un deber a la gente ayudar Y si pierdes a un hijo No lo vas a olvidar Hay que brindar por los que están ausentes También por mi gente que ahora está presente Mi compadre Mayo estamos bien pendientes Alfredo e Iván Que también son Guzmán No creo que ocupe decirles mi nombre Ya está en la revista que se llama Forbes Está publicado entre los más buscados Soy por el cual piden Solo cinco millones Ahí está 701 como nombre complacido